Más que cada año 2000 Junior, Omar Reyes, la persona, convivió mucho con Silver King. ¿Cuál es tu pensamiento, tu pensar? ¿Qué le podrías decir a él hasta allá, hasta la arena celestial? Ya, ya lo he dicho, ya lo postié, ¿no? Somos una gran familia, hijos de una gran madre que se llama Bendita Lucha Libre. Pero ahora nos cobra uno más, ¿no? De sus hijos. No sé, no hay palabras, es algo... Son desgracias, como pasó con Tacho, como pasó con Pedro y ahora con Silver King, ¿no? Siempre le gustó dar de qué hablar y mira, ahora da más de qué hablar. El mundo sabe de esta noticia, una noticia cruel, trágica. No hay responsables, creo que en este caso no hay responsables. Las deficiencias de la lucha, todos, todos las sabemos. No contamos con un servicio médico. Y aquí nos damos cuenta que ni aquí, ni en otra parte del mundo. Y desafortunadamente, pues él ya no está con nosotros, ¿no? Donde quiera que esté, sabe que, como yo se lo decía, soy tu único amigo. El único amigo que tenías en la lucha soy yo. Y esta máscara, tú me la regalaste y vale mucho, mucho para mí. Ahora ya estás con mis otros dos grandes amigos, que es Tacho y Pedro. Y la verdad, sí, sí me duele mucho. Es algo que no estamos... Nadie, nadie está libre de esto, ¿no? Y no hay culpables, ¿no? Bueno, Dios sabe por qué te llamó a la arena celestial y a impartir las grandes luchas como tú sabías. No eras incansable, cabrón. Eras un pinche chamaco de 20 años a tu edad, güey. Dabas luchas formidables, te ponías al nivel de cualquier pinche escuincle. Yo siempre te lo critiqué, cabrón. Y ahora, solo lo único que puedo decir que pronto, pronto nos veremos. Y nos daremos las mejores luchas otra vez allá. Grandes rivales aquí en la arena de Aucalpan. Grandes duelos en la López Mateo, la lucha más sangrienta del 2007. Y después, amigos, ¿no? Y duele, es algo que duele, es algo que me llevo yo. Y creo que los luchadores sabemos cuando se toma un hermano de esta gran familia. No hay palabras, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, sí. Todos aquellos nuevos que están saliendo, los fanboys, los que critican por medio de las redes. Señores, señores, primero adéntrense a la lucha libre. Un día, pónganse a entrenar y después critiquen. Hablen, escriban. No solo se mofen. Desde el mejor deporte de México, después del fútbol, es la lucha libre. Que se les quede claro. ¡No! 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 ¡Gracias!